Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y siguiendo con las demos de videojuegos latinoamericanos. Tenemos esta, curiosamente, de Purple Tree, sí, los mismos de golazo 1, los mismos de golazo 2, que se llama Thunder Ray. Obviamente no es un videojuego de fútbol, pero también se va por la línea deportiva. ¿De qué se trata Thunder Ray? Bueno, pues la descripción nos dice que es un juego de boxeo arcade. Me hace recordar esos arcades de Nintendo de boxeo, muy similar, pero pues obviamente con todo lo que hoy en día se puede hacer para hacer un videojuego de estos tan maravilloso gráficamente. Con un aspecto retro y que además tiene sangre y violencia, así que amigos míos, si son menores de edad, acompañados de un adulto, por favor. Dice, vence a todos los mejores peleadores en la galaxia para ser el mejor del universo. O sea, aquí no vamos a pelear contra otros boxeadores humanos, ¿no? Al parecer, Thunder Ray se trata de pelear contra seres de otros mundos, ¿sí? Del universo, pero que también son boxeadores. Así que miremos a ver qué tal este videojuego, este sí va a salir este año 2002, no sé cuándo. Creo que también en agosto, en septiembre, 15 de septiembre del 2022 va a salir. Y pues ahí mismo pueden ver aquí abajo donde dice Portrait, dice Steam y pues por supuesto Argentina, que es un videojuego argentino. También, como es una demo, nos pasó como con un golazo que todavía no tiene, pues por ejemplo, un sonido inicial en su pantalla de presentación. Pero bueno, vamos a hacerle aquí. Bueno, vamos primero a las opciones, ¿no? Ah, ¿qué hice? Le di modo arcade y no mire las opciones. Bueno, la musiquita, ¿no? Muy a lo que hay. Bueno, a ver, ¿cómo es? Pues ya, dice, listo. ¿Ven? Si se dan cuenta de que es un juego muy similar a los de boxeo de antes, en el que la perspectiva no es, no sé cómo decirlo, esto... ¡Uy, con mucha! Muy retro, ¿no? Está encantador ese sonido. Me gusta mucho. Muy al estilo también de golazo. Golazo tiene una musicalización muy así, muy a este estilo. Uy, se protege y todo. Uy, ¿cómo me puedo proteger yo? Por ejemplo, eso sí, todavía no lo sé. Ah, me puedo agachar. Uy, le pegué unos puñetazos en esa cara. No me había fijado. Ah, saqué un, saqué un, saqué un golpe. Ah, no, él me golpeó a mí. Siete, seis, cinco. Ah, me puedo levantar y tener como una oportunidad de... Ah, chévere, como el boxeo, ¿no? Pues esto... ¡Uy! Venga, mándale un puño, mándale un puño. Uy, qué bien, qué buenos, qué buenos. Ya estoy que le doy uno. Ahí está, diez, nueve, ocho. Uy, se levantó este otro. Pero miren, miren cómo se ve la sangre. O sea, me parece increíble. Él no se levanta y otra vez está normalito. Otra vez a mí me estaba jodiendo. No. No. Ah, es que puedo sacar como unas habilidades. Después de ciertos combos. Que se llaman los super, pero... Es que el problema es que no sé cómo se sacan. Yo sería feliz sabiendo cómo se sacan estas hijuepuercas. No. 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 Quieto, quieto, quieto. Quieto. Bueno, es que... ¿Cómo se llama él? Tunter Ray. Y es que, miren, incluso el pelo tiene un rayito, ¿no? Tiene la forma de un rayito. ¡Ay! No se deje. No se deje, mijo. Pégale. Pégale. Ay, me alcanzó a cascar. Cinco, cuatro. Levántese. No. Uy, qué puñetazo tan rico de puerca. Son tres veces que me pueden contar. A la tercera pierdo. No, mentira. Dos veces me cuentan. A la tercera pierdo. Vamos primero al menú. Porque es que yo no he visto los botones. Efectivamente se llama Tunder Ray. No sé si es un juego de palabras. De Tunder, rayo y ray. Que también sonaría como rayo. Esto... Opciones. Idiomas. Solo es para poner el idioma. Y ya. Siento que está un poco, un poco confuso. Es cuando uno... Elige aquí el modo. Porque si ven que cuando elijo Arcade Mode sale un verde oscuro. Pero si voy a Option es un verde claro. Entonces uno sabe que está escogiendo realmente. Vamos a darle nuevo Arcade Mode. Y adivinar los botones. Otra vez. Pero si ven que son seres de... Bueno, vamos a intentar primero probar los botones. Vamos a ver qué hace Conje, por ejemplo. Conje no hace ni miércoles. Haciendo así se defiende. Por ejemplo, si ven que los músculos de él están ahí. Como todos templados. Es porque se está defendiendo. Uy, pero si le da un puño con fuerza, no. A ver, si bajo es para agacharme. Si me voy allá es para esquivar. Y aquí es para esquivar también. Ok. Bueno, no importa. Que me cuente si quiere. Deme el puño, démelo, démelo. Listo, listo, listo. A ver, con B doy derechazos, pero también hago como combos. Que es dos derechazos y un puño. Estoy con el izquierdo. Con X, no. Ah, bueno, con A pego izquierdazos. Que también puedo combinar como golpes esto. Bueno, si pongo la flecha arriba con alguno de los botones de golpe, pegar, pegas un puño hacia la cara del personaje. Por el momento, estos son los botones que conozco. No veo más. Aparte de una barra de super, que al parecer sí se acumula. Me puede dar una habilidad o algo así. Pero no he llegado hasta ahí. Pero por lo menos ya sé. O ya tengo una idea de cómo puedo hacerlo. Vamos a ver. Mira, ahí ya le di el ajeno. Uy, pero es que aguanta mucho. La cuestión es cómo él hace para golpear. Él a veces hace unos puños cargados. Yo quisiera hacer lo que él hace. Ah, ok, ok. Cuando mando varios puños hacia la izquierda o derecha, también puede dar unos golpes que no digo que sean bajos, pero son como golpes bajos. Uy. Uy. Ah, por fin. Miren, no me estoy dejando. Uy, pero está muy chévere el juego. Miren que yo no estoy... Ay, ahí hice un combo. ¿Sí vieron? Hice algo, pero no botó nada. O sea, él hizo como un... Como un amague de que iba a golpear. Uy, qué golpazos que le di en esa jeta. Tenga, tenga, tenga. Me gusta mucho la animación. Me gusta mucho, mucho la parte gráfica. Me gusta mucho. Incluso los personajes, como están tan pulidos y... O sea, no, no, no. Esquíbalo. Como están de bien dibujados. Porque asumo que aquí hubo todo un proceso artístico de dibujo de... ¿Le gané? Ah, bueno, no. Le gané la primera ronda, se podría decir. Venga. Venga. Ay, ¿vien? Ay, sí me pegué el puñetazo. Ay, saqué un súper. Pero no supes cómo se saca el súper. O sea, si es solo escuchando el botón apenas esté acumulado el súper. O hay un botón de estos que es especial para eso. Venga, ponga la jeta. Le va a poner un puñetazo. Uy. Sí, ¿vieron cómo se la esquivé? Me agaché. Miren, yo nunca fui fan de estos juegos. Realmente los de Nintendo los jugué algunas dos o tres veces en mi vida. Pero nunca llegué a jugarlos de este modo. Que yo diga... Uy, no. Ahí está. No. Déjese cascar. Ah, bueno, listo. Me toca mi turno. Venga, venga, venga. No, no. Ah, otra vez. Siempre me coge con esa habilidad. Vengo. Pero venga, porque yo a usted ya lo voy a joder. Venga, venga. No, no. No, no. Uy. El problema es que ahora estamos como iguales. ¿No se va a levantar? Venga, venga, venga. No. Me va a hacer la misma. Ah, me dio en la jeta. ¿Por qué no le esquivo esa habilidad? Bruto. No, no, no. Uy, se la esquivé. Venga, déjese cascar. Perro, perro, perro. No. No. Bueno, mi última levanta. Sí, yo no. No, pero es que como me da en la jeta este hijo de puerca. Tenga. Uy, pero como le tengo jodida a la mandíbula. ¿Ven cómo se le ven los dientes? Me gusta mucho. Está muy chévere la animación. Realmente se siente como ver estos dibujos animados de, yo qué sé, de cartón negro o así. Y uno los ve tan chéveres y tan bien. Ay, no. No me vaya. No, le voy a ganar. Le voy a ganar. Le voy a ganar. Le voy a ganar. Tenga, 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 tenga. 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 Le voy a ganar en la jeta. Le voy a ganar en la jeta. Le voy a ganar en la jeta. Lo partí. ¿Sí vieron? Gracias por jugar la demo de Thunder Ray. Agregalo a tu lista y decías. Wow. Qué genial. O sea, solo probé uno de los primeros jefes y fue una maravilla realmente. Pero sí, para ser primer jefe siempre tienes un nivel de dificultad. Pero no lo digo como si es que de verdad fuera el juego difícil. Por lo general estos juegos son difíciles. Por eso les digo que cuando yo jugaba los de Nintendo, era chévere. Pero yo no sé si es que mi coordinación, ojo mano, no era perfecta en este sentido. Y yo solía ser muy malo para esquivar. O sea, ustedes se dieron cuenta aquí que lo era. Algunos esquivos y eso. Pero estos juegos se tratan de mucha práctica. De mucho, mucho evaluar los movimientos del enemigo. Como cuando uno juega un Souls, ¿no? Que evalúa y evalúa y evalúa y evalúa y puede perder unas 10.000 veces. Hasta que por fin ya uno tiene detallado casi que cuándo va a lanzar, por ejemplo, el puño. Cuándo va a protegerse. Cuándo hay que pegarle abajo. Y cuándo baja los brazos para pegarle en la cara. O sea, todo eso es de hacerlo, hacerlo, practicarlo hasta lograrlo. Yo creo que este juego va a ser de... O sea, puede tener unos, ¿qué? Yo qué sé. 10 a 20 enemigos por vencer. Pero va a ser de muchas horas de juego hasta que uno venza, venza y llegue hasta el final. Aparte, noté, noté, pero no estoy seguro que el juego va a tener como una opción multijugador. Es decir, van a poder jugar dos personas también a darse puñetazos. Aunque no sé realmente si se podría. Pero es que en la pantallita del personaje, creo que mi cara la está tapando, decía P2. O sea, como personaje 2 o como jugador 2, ¿no? Pero bueno, ahí en ese caso sería como extraño, ¿no? A menos que la pantalla se divida, ¿no? Podría ser pantalla de vida. Que reduciría un poco la visión, pero aún así se podría jugar, ¿no? Pantalla de vida, donde uno viera la perspectiva de él y el otro viera la perspectiva, pues, del otro, ¿no? Pero, bueno, no. Qué maravillado con el arte del juego, con la música retro. Realmente evoca muchos elementos de estos juegos de boxeo tipo retro, tipo arcade. Pero, pues, con una maravilla de arte hermoso, hermoso, hermoso. Es que se siente como de verdad un dibujo animado, pero moviendo los personajes de dibujo animado muy, muy bien puliditos. Está muy chévere realmente. Y, bueno, este juego sí sale en este 2022. A diferencia de golazo 2, que no sabemos todavía en qué año va a salir. Yo creo que para el 2023 o a finales de este año 2022. Pero, por por 3 está pegando duro. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí, amigos míos. Por haber jugado la demo conmigo. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!